Una denuncia nos hace llegar nuestro reportero ciudadano CNC desde el municipio de Pueblo Bello donde nos dan a conocer un tanque elevado de agua el cual se ha constituido un elefante blanco en el municipio de Pueblo Bello Nos encontramos en la cabecera municipal del municipio de Pueblo Bello en el sector Alto de la Felicia Nuestra presencia se hace necesaria y urgente por la denuncia de una infraestructura que se hizo con el ánimo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Felicia y Alto de la Felicia aproximadamente 150 familias con el propósito de servirles de agua potable Hace cuatro años la actual administración hizo un elefante blanco donde no llena los estándares técnicos para que estas familias se beneficien perjudicando de paso a más de 250 estudiantes de la escuela Jorge Elías de Caetano La falta del surtido de precioso líquido ha conllevado a que más de cinco niños de la escuela estén en estos momentos o hayan sufrido de hepatitis Entonces la comunidad en aras de propender para que esto se dé cumplimiento establecidos en las normas y en la ley hemos tomado la decisión de denunciar públicamente y de hacerle un llamado a los entes de control a nivel departamental y nacional que tomen cartas en este asunto Como veedor municipal y como veedor en salud que me otorga la ley 850 de 2003 en representación de esta comunidad he decidido, hemos decidido poner esto en conocimiento de las autoridades encargadas de tomar cartas en este asunto Muchas gracias Sea usted el reportero ciudadano de su barrio, de su hogar, de su municipio enviándonos sus videos al WhatsApp 312-402-5116 Canal CNC, el canal de nuestra gente Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos